¡Fonsi! ¡Giwai! Oh, oh, oh no, oh no, oh ¡Hey! ¡Go! Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy ¡Giwai! Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Suave, 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 suave Quiero calmarar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos